Este museo es distinto a lo que conoces. Es un museo abierto y sin lugar aparente. Como el misterioso y inexplorado Reino Funji, el Museo de Longo se adapta al medio en donde aparece y puede estar en todas partes, desplegando su misión. Que tú conozcas el mundo de los ojos. Gracias por ver el video. El Museo de Longo acerca este reino a la comunidad exhibiéndose de una forma nueva, cercana y excitante. Experiencias vivas de creatividad y belleza en cada una de las apariciones, distintos gestores, artistas, científicos y colaboradores que se plantean desde su trabajo preguntas como ¿Es posible crear nuevos materiales con organismos vivos? ¿Pueden los hongos? ¿Pueden los hongos? ¿Sólo de la acción medioambiental? ¿Cómo se relacionan en la actualidad arte, ciencia y tecnología? ¿La lista podría seguir? El Museo de Longo cruza fronteras y cambia los paradigmas en torno a cómo se nos presenta el contenido científico. Este museo es un lugar de encuentro estético y transferencia de conocimientos sin precedentes. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Museo de Longo.